Una sorpresa muy especial para todos ustedes, un amigo nuestro que es mimo, un amigo nuestro que es actor, que es comediante, que es inventor de chistes, que es padrino de muchos comediantes y aquí lo tenemos con nosotros el día de hoy, uniéndose a la familia de Canal 22, el señorón Fernando Arau. La presentación me quedo a vivir. Hola Fernando, bienvenido. Muchas gracias Pacorro, gusto verte. Muchas gracias por la bienvenida, gracias. Tenga pa' que se entretenga. Muy bien, muy contento aquí en California, me encanta estar aquí, ya ven que yo vengo del calorcito de Miami, así que esto está siendo una novedad. Aquí está más frito, ¿verdad? Sí, gracias, gracias. Gracias por el recibimiento. Pero hay mucho calor humano. Sí, sí, sí. Oye, que a propósito, cuando llegó Fernando con nosotros aquí a las instalaciones, nos reclamó que por qué le entregamos nosotros el título de reina de los corridos a Cristina Saralegui cuando él es el rey de los corridos, nos venía diciendo. Durante todo un año fui el rey de los corridos. Bueno, Fernando Arau tiene un proyecto en manos maravilloso que se llama Tenga pa' que se entretenga y me da mucho gusto porque supiste armarte después del programa con el canalazo y todo lo que tienes. Pues uno se reinventa, mano, uno se tiene que reinventar, ¿no? A morir. Además, quiero agradecer a la unión de críticos de la televisión, de la industria de la televisión, por haberme catalogado como el cómico más respetado de los Estados Unidos porque nadie se ríe de mí. ¡Vamos!